¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Total, era un plato demasiado simple para merecer un premio. Yo no pienso en los nopales, mamá. Tengo un problema más grave. ¿Problema? ¿Qué problema? Este. ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Y no entiendo! Bueno, mujer, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Y todavía me lo preguntas? Bueno, si te lo pregunto, es porque no sé lo que no entiendes. ¡Lo del premio! Bueno, mujer, ¿qué premio? Ay, Juana, tú estás en la luna. Estoy hablando del premio al mejor plato del festival. Ay, mujer, eso ya lo sé. Lo ganó el señor Palillo. Yo estaba ahí cuando lo premiaron. ¿Y de dónde se ha visto que premien una olla de frijoles? ¡Oh, Jimmy! Los frijoles charros son muy ricos. No esos platos rebuscados. ¿Qué haces? Y los frijoles son comida de fonda. Por eso no entiendo. ¡Ni entenderé nunca! Unos buenos frijoles pueden ser maravillosos. Pues para mí seguirán siendo un plato de fonda. De haberlo sabido, mando chilaquiles con crema y queso. Explícame bien, Cirilo. ¿Cuál es tu problema? Esos balones de fútbol traen calcomanías de jugadores. Cuando regalan cada vez que compre chocolates. Cuando complete la colección, los presento y me dan un premio. Conozco el mecanismo de esas promociones. Pero ¿cuál es tu problema? Para completar la colección, solo me falta una calcomanía en la de Pelé. Y por más que como chocolates, no me sale. Y le pregunto a los otros niños y nadie la ha conseguido. Es lo que siempre ocurre, Cirilo. Los fabricantes se guardan el balón con la calcomanía más difícil. Porque si los niños la consiguieran con facilidad, tendrían que repartir muchos premios. Y eso no sería negocio. ¿No? Claro que no. Pero yo sé que ese balón con la calcomanía de Pelé existe. Puede ser, pero ya te expliqué cómo hacen para no dar pronto el premio. Pues yo tengo que conseguir esa calcomanía, porque necesito sacarme el premio. ¿Por qué lo necesitas? ¿Qué premio es el que quieres? Uno tiene derecho a escoger. Regalo de hombre o de mujer. El regalo de los niños es una moto de cuatro ruedas. Y el de las niñas es una muñeca que tiene muchos vestidos. Ay, mi negrito lindo. No te apures tanto. Algún día te podremos comprar una moto de esas. ¿Y quién piensa en la moto? No te apures tanto. Maestra Jimena, ¿puedo preguntarle una cosa? ¿Qué cosa? A ver, ¿de qué se trata? Usted, maestra, que sabe tantas cosas y conoce a tanta gente, ¿no podrá decirme cómo hago para conseguir el balón con la calcomanía difícil? ¿La difícil? Sí, la de Pelé. Yo nunca he coleccionado balones con calcomanías, que te dan con los chocolates. Yo tengo un montón. ¿Un montón? Sí. Debes haberte comido una tonelada de chocolates. ¿Cuántos dices? ¿Mil kilos? No pongas esa cara, que no es para asombrarse. ¿Cómo que no es para asombrarse? ¿Tantos chocolates no los come un colegio entero? Oh, ¿cuántos chocolates? Pues aunque lo duden, yo me los comí todos. Todos. Explícame qué es eso de la difícil, Cirilo. El balón que trae la calcomanía difícil. Y falta únicamente esa para sacarme el premio. ¿Y en qué consiste ese premio? ¿Una pelota de fútbol, un par de paquines? Pues el premio para los hombres es una moto de cuatro ruedas. Ah, una moto. Y para las mujeres es una muñeca que tiene su guardarropa. Ah, qué bien. Pero a mí la moto no me interesa. Ah, entonces ¿te interesa la muñeca? Sí, maestra. Pero Cirilo, ¿por qué te interesa ganarte una muñeca? Aló, aló, calendario de amor, la mujer que yo amaré. En enero la chica yo conocí, en febrero la chica se piqué en mí. José, déjame contarte. Cirilo anda desesperado buscando un balón con una calcomanía difícil de conseguir. Seguro que lo quiere para sacarse la moto que regalan. Claro, ¿qué otra cosa puede ser? Cirilo, mírame. Tú deseas de todo corazón conseguir ese balón con una calcomanía difícil. Sí, maestra. Ahora explícame, ¿por qué no piensas en la moto, sino en la muñeca? No voy a decir. Mírame, por favor, Cirilo. Mírame a los ojos. Tú no tienes hermanas. No. Entonces no elegirías la muñeca para regalársela a una hermana tuya. No. Pero sí elegirías la muñeca para regalársela a otra persona. Sí. Esa persona, claro, no sería una persona mayor. Las personas mayores ya no juegan con muñecas. No. Entonces es fácil suponer para quien quieres la muñeca. Para una niña. Sí. Esa niña es María Joaquina, ¿verdad? Sí, maestra, es para ella. Ah, para ella. Quiero regalársela porque la quiero mucho. Un carcet de niños, un carcet de amor. Maestro Jimena, ¿usted cree que hago mal? ¿Por qué harías mal? Siempre es grato obsequiar a nuestros amigos. Ya lo decía yo. Por eso voy a buscar, por cielo y tierra, ese balón con la calcomanía que me falta. ¿Sabe cómo lo voy a hacer, maestra? No. Dime, ¿cómo? Yo tengo cosas mías. A lo mejor puedo cambiarlas por ese balón. ¿Y qué cosas tuyas? La pelota de fútbol, los guantes de box, los patines. ¿Crees que podrás conseguir el balón con la calcomanía a cambio de todos tus tesoros? Sí, preguntando y preguntando. Siempre se encuentra alguien que la tiene. Dime, Cirilo. Sí, maestra. ¿Tú crees que es lógico desprenderte de todo lo tuyo para conseguir esa calcomanía y que María Joaquina tenga un regalo? Ay, maestra, yo por María Joaquina haría cualquier cosa. Yo se la compraría a Belén, pero... Ya lo sé, José. Tenemos que andar midiendo los centavos. Tengo la esperanza de llegar a comprársela algún día. La esperanza es lo último que debemos perder, José. En enero la chica yo conocí. En febrero la chica se fije en mí. Dime, Cirilo, ¿cómo te trata ahora María Joaquina? Pues, disimula. ¿Cómo que disimula? Me trata como si no fuera mi amiga, pero en el fondo sí es mi amiga. Por eso digo que disimula. Cirilo, ¿puedo darte un consejo? Sí, maestra. María Joaquina es una niña que tiene de todo. No necesita regalos. Todas esas cosas tuyas las reuniste a través de muchos sacrificios. Yo sé. Vale la pena que renuncies a todas ellas así de golpe para obsequiarle algo a una compañera. Yo quiero hacerlo, maestra, por favor. No me pida que no lo haga. No te lo pido, Cirilo. Simplemente te doy un consejo. Pero yo quiero conseguir ese valor con la calcomanía de Belén. Consíguelo entonces, ya que a mí lleva tu felicidad. Puedes irte a recreo. No te lo pido, no te lo pido. Hola. Hola. Hola, Jimena. ¿Por qué tan seria, Jimena? No, únicamente pensaba en que la bondad y ternura de Cirilo son conmovedoras. Sobre todo cuando se refiere a María Joaquina. El niño moreno enamorado de la niña rubia. Es como un cuento, ¿no? Los dos son alumnos míos. He sido testigo de algunos desprecios de María Joaquina y muchas lágrimas de Cirilo. Pero ella no es una niña mala. No, claro que no lo es. No, es simplemente desdeñosa. ¿Y el desdeño es una forma de maldad? No, entre los niños. Claro, a lo largo del año dos o tres veces María Joaquina tuvo hacia Cirilo una palabra de estímulo, de cariño. Y también la tendría ahora si supiera lo que Cirilo se propone. ¿Y qué se propone? Completar la colección de balones con calcomanías. Y cuando haya que recoger el premio, renunciar a la moto y quedarse con la muñeca. Lindo. No me digas que para regalársela a María Joaquina. Sí, exactamente. Pobre Cirilo. Ojalá consiga ese balón que le falta. Está dispuesto a hacerlo a costa de grandes sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? El canje de sus tesoros más preciados. Todo lo suyo. Lo que reunió a través de los años. ¿Sabes que para completar los balones de los chocolates, a Cirilo solo le falta el de la calcomanía de Pelé? Es el balón más difícil. Aparece cada mil años. Cirilo me dijo que está dispuesto. A dar cualquier cosa a cambio de ese balón con la calcomanía. ¿Con cualquier cosa? Todos sus juguetes, su pelota, sus guantes, sus patines. Así que yo pensé que... ¿Qué pensaste? Nosotros podemos conseguir todo lo que tiene Cirilo a cambio del balón con la calcomanía de Pelé. ¿Estás loco? María Joaquina, ¿qué quieres? ¿Por qué siempre me tienes que molestar? Solo te quería enseñar mis balones para que veas que solo me falta uno para sacarme el premio. ¿Y a quién le importa que te saques el premio? Vete de aquí y no nos molestes. 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 Vete de aquí. Gracias por ver el video.